Hola chicos, buenos días, bienvenidos a nuestro curso de formación ciudadana y es nuestra clase número 7. El día de hoy nuestro tema es no a la discriminación. No a la discriminación y pues bueno, como personas más que todo temerosas de Dios tenemos que decirle no a la discriminación y tampoco fomentar la discriminación en las demás personas, al contrario, ¿verdad? Corregir nuestras actitudes y corregir la de los demás. Pero para entender un poquito más de este título que vamos a tratar el día de hoy que es no a la discriminación, pues podemos decir que la discriminación es el acto de tratar a un individuo o a un grupo de personas de manera ilegal o desfavorable. La discriminación es una forma de violencia. Se basa en la idea errónea de que no todas las personas son iguales. Existen varios tipos de discriminación y aquí les voy a mencionar alguna de ellas que legalmente existen muchas más. Existe la discriminación por el color de la piel, la discriminación por el género, por la edad, por el origen, por la religión y por la forma de pensar, ¿verdad? Existen otros tipos de discriminación, pero esas son las que yo les quise compartir porque son las que más frecuentes se dan, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos no a la discriminación de color de piel, quiere decir que no vamos a tratar mal y no vamos a despreciar ni hacer de menos y mucho menos hacer sentir mal a una persona de color, sea morenito o sea negrito, no importa el color del látex. Y estoy diciendo estos dos tipos de pigmentación de la piel porque por lo general los morenitos o los negritos reciben tratos discriminativos por el color de piel. Entonces, nosotros tenemos que ser personas más que todo responsables en el trato que le vamos a dar a las demás personas y respetuosos con las demás. Entonces, no importa realmente si esta persona tenga un color diferente al de nosotros, no debemos de menospreciarla, sino al contrario, ¿verdad? Poder ayudarlas, poder brindarles apoyo y sobre todo amistad y cariño. Entonces, si nos damos cuenta acá en esta imagen que les estoy presentando, pues es una persona que está siendo discriminada por otros dos, ¿verdad? Que tienen diferente tipo de piel, diferente color de piel. Entonces, aquí básicamente están violando el derecho de la persona, ¿verdad? Entonces, debemos de practicar la libertad, la igualdad, para que nosotros podamos vivir en armonía. La siguiente, no a la discriminación por género. Por lo regular, cuando hablamos de la discriminación de género, la discriminación más frecuente es la discriminación que se usa con las mujeres, que porque es mujer no puede tener un puesto, ¿verdad? O porque es mujer no le dan trabajo, o porque es de género femenino o solo está apta para estar en la cocina, para estar en la casa, para asear, para hacer comida, y no le dan las mismas oportunidades que los hombres le dan. Y también pueden presentar este tipo de discriminación los hombres, pero la mayor parte la sufren las mujeres. Entonces, en la imagen que yo acá les presento, vemos que un hombre está en la cima, ¿verdad? Está en el éxito, en la cima de su éxito, y va otro ya en camino a tener el mismo éxito que el otro hombre. Pero la mujer está en lo más bajo. Entonces, quiere decir que en muchas ocasiones no se les presentan las mismas oportunidades ni los mismos tratos por ser mujer. También vamos a tratar sobre no a la discriminación por edad. Y esto se da por mucho en las personas ya adultas. Hay personas que ya están avanzados de edad y pues tienen algunas carencias y necesitan trabajar o necesitan llevar comida a su casa. Pero por la edad que ellos tienen, pues a veces no se les brinda oportunidades de trabajo, ¿verdad? O porque por la edad que ellos tienen, a veces ya no los respetan. En lugar de pedir permiso, pues a veces pasan empujándolos y pasan tirándolos y agrediéndolos, ¿verdad? Porque piensan que la edad que ellos tienen, pues ya no es significativa y ya no vale. Pero es incorrecto porque tenemos que decirle no a la discriminación por edad. No importa si es niño, si es joven, si es niñito, si es anciano, si es adulto. La edad que tenga debemos de respetar a todos los seres humanos, ¿sí? A todos. O porque nosotros somos más grandes y vemos a alguien más pequeño que nosotros e indefensos. Nosotros vamos a hacer que de ellos él se sienta mal o a insultarlo o incluso a golpearlo. Entonces ahí estamos practicando la discriminación. Y el punto de este tema es de que nosotros no practiquemos ningún tipo de discriminación, ¿verdad? A ninguna persona. No a la discriminación por origen. No importa de dónde vengamos. No importa de dónde seamos. Puede ser que seamos indígenas. Puede ser que seamos de otro país. Puede ser que seamos de área rural o urbana. Debemos de tener el mismo trato para los demás. A veces que ella es indígena, pues no le vamos a dar las mismas oportunidades o no le vamos a dar empleo o no le vamos a dar educación. O puede ser que no le demos comida porque es indígena o porque es de otro país o porque es del área rural. Entonces no importa el origen que tengamos, de dónde vengamos. Siempre merecemos el mismo trato que tienen los demás. Y también nosotros tenemos la responsabilidad y la obligación de respetar a las demás personas. No importa de dónde sea. Ni como vista. Debemos de respetarlos de igual forma. No la discriminación por religión. No importa qué religión tengamos. Cristiana, católica, mormona, sabática. No importa la religión que tengamos. Todos somos iguales. Nadie es más que nadie. No a la discriminación por la forma de pensar. Bueno, este tipo de discriminación básicamente se da porque hay personas que no piensan igual que nosotros. Entonces nosotros nos sentimos incómodos y aparte que nos sentimos incómodos, sentimos algún sentimiento negativo hacia esa persona, ¿verdad? Entonces ya no tratamos de entenderla, ya no tratamos de dialogar, sino solamente de insultarla, de ofenderla y de hacer que se sienta mal. Entonces no importa qué forma de pensar tengamos o qué forma de pensar tengan mis amigos, mi familia, pues tenemos que ser prácticamente tolerantes con los demás porque no todos piensan igual que nosotros. Entonces debemos de respetar a las demás personas aunque no piensen igual. Entonces es importante decirles que para evitar la discriminación se debe actuar con respeto. Todas las personas somos importantes y tenemos los mismos derechos, ¿verdad? Y también debemos de saber que somos diferentes, tenemos diferentes ideas, diferentes formas de vestir y venimos a veces de diferentes lugares. Pero eso no importa porque independientemente somos iguales y merecemos el mismo respeto y el mismo trato. ¡Gracias!